Hola, yo soy Pamela Casanova y quiero darte la bienvenida a este podcast dedicado a difundir temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Estoy aquí para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntar todas las dudas que tengas al respecto, aun cuando creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy para guiarte y juntos disfrutar más de todo lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. Comencemos. Hola, bienvenidos al podcast. El día de hoy vamos a platicar con Chelo Rivero, propietario de la vinícola Espíritus Enológicos y juntos vamos a catar, bueno, me van a presentar en esta ocasión porque es un vino que yo no conozco, que es un lanzamiento nuevo para la vinícola que se llama Alma Cava. Bienvenido, Chelo. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. De verdad que estoy muy contento por estar aquí contigo y poder compartirles un poquito de lo que somos y nuestro proyecto. Claro, pues yo encantada que hayan aceptado la invitación. Es un proyecto que virtualmente los conozco ya hace algún par de años. Los conozco, las etiquetas que en su momento me hicieron llegar de la primera línea que tienen ustedes, que ya más adelante nos vas a compartir un poquito más de ello. Así que para mí es algo bien bonito poder seguir conociendo tu proyecto, esta vinícola que ahorita pues yo no tengo tantos detalles y creo que este es el espacio perfecto para que tanto los que nos escuchan en este episodio del podcast los conozcan y yo también termino de conocerlos porque ya he probado, creo que hasta ahorita con Alma Cava va a ser que ya probé todas sus etiquetas, pero es un proyecto para mí que he conocido de forma virtual, ya que todo ha sido por redes sociales y creo que es algo muy interesante que también se está dando hoy en día para conocer nuevos proyectos y más de vino mexicano. Sí, es correcto. Pues mira, ¿qué te diré? Nosotros, este proyecto en particular, Espíritus Enológicos, está en su quinto año de existencia. Nosotros llevamos ya tiempo haciendo vino en distintos proyectos, en otras facetas y demás, pero este proyecto como tal, Espíritus Enológicos, empezó a principios del 2016 cuando mi hermano, mi papá y yo decidimos iniciar un proyecto como tal donde, pues desde el nombre nos tiene algo diferente para nosotros, ¿no? Nosotros, más allá del lazo sanguíneo, lo que consideramos que verdaderamente nos une es verdaderamente ese espíritu enológico. Entonces por eso decidimos ponerle así al proyecto, ¿no? Como te decía antes de eso, ya hacíamos vino para, pues producíamos pequeños volúmenes de manera artesanal para algunos amigos, para empresas, para regalos, para algunos restaurantes, pero como que dijimos, oye, pues si está yendo bien y nos suelen pedir y repetir y demás, ¿por qué no lo hacemos más en forma? Y es ahí donde decidimos empezar con este proyecto como tal. Y bueno, pues como todo en el mundo del vino mexicano, pues hay muchas bodegas que somos jóvenes, pero yo ya considero que dentro de todo el mundo de bodegas que hay ahora ya ni siquiera somos tan jóvenes. Digo, son poquitas las que te hablan ahí de cientos de años y todo esto, ¿no? Pero nosotros ya estamos en el quinto año de operación con este proyecto y estamos muy contentos con ellos. No recuerdo muy bien si yo los conocí en su segundo, casi tercer año. Los conocí el proyecto por redes sociales y tiempo después me hicieron llegar sus etiquetas que, bueno, a mí me interesaría que les compartas esas primeras etiquetas con las que empezaron porque ya sé que hoy en día ya se expandió su portafolio y creo que desde el nombre, cuando yo escuché y conocí pues la vinícola Espíritus Enológicos, me llamó la atención el nombre y siempre he querido saber, ya ahorita nos compartiste un poquito más del por qué tal vez el nombre y cómo empezó todo esto de la vinícola, pero creo que es algo bien importante en los proyectos de vino mexicano como lo mencionas, que pues hoy en día ya hay muchísimos proyectos, ya no puedes llamarte una vinícola pequeña o joven por los años que ya llevan y creo que es algo bien importante establecer como un nombre, la marca con la que te vas a identificar y con la que quieres que todo el mundo te recuerde porque es un nombre que no es ni muy común ni muy visto pues en ninguna otra bodega que la bodega en sí se llame Espíritus Enológicos o que tenga algo de la esencia de la que ustedes manejan en cada una de sus etiquetas. Bueno, como te platicaba, inclusive nosotros como toda nuestra forma de ir creciendo ha sido haciendo equipo, haciendo equipo entre nosotros mismos y luego con profesionales de la industria y luego con la gente que trabaja con nosotros, entonces es por eso el nombre de Espíritus Enológicos, no solamente por el espíritu que tenemos en común, digamos la familia, sino porque nosotros consideramos que todos los que estamos en este mundo metidos, en este mundo del vino, ya sea a nivel entusiasta o a nivel el gran enólogo, todos tenemos un espíritu enológico. Entonces desde la gente que estamos en el campo, los que vendemos, los que producen el vino, todos. Entonces desde ahí viene todo este nombre que nos ha venido dando pues ya algunas buenas satisfacciones. Ahora, también para nosotros tiene una doble connotación, aparte de eso, lo importante para nosotros es que nosotros somos gente que sentimos que todo lo que hacemos, tiene que reflejar tu espíritu. O sea, las cosas no son cosas nada más, tienen un porqué de hacerse. Y nuestro vino tiene ese espíritu que refleja lo que a nosotros nos gusta hacer, ¿no? Nos gusta hacer y el hecho de decir, mira, este vino representa más allá de un, pues de un fermentado de uva que está rico y con ciertas características organolépticas. A nosotros es como si esto representa el espíritu de lo que nosotros hacemos en la bodega. De ahí viene todo este rollo del nombre, ¿no? Claro, al fin y al cabo, pues como lo mencionas todos, aparte tenemos pues ese espíritu enológico o todos los que nos dedicamos al mundo del vino, ya seamos profesionales o amateurs o simplemente curiosos, entusiastas de conocer y de entender esta bebida, pues tenemos pues ese espíritu, esa inquietud por conocerlo y pues creo que fue un buen acierto el nombre, creo que está bien pensado y pues al fin y al cabo creo que muchas personas se identificarán perfectamente con la esencia de la bodega y lo que ustedes quieren transmitir. Sí, es correcto. Y también la idea aquí es que nosotros también como que somos parte de un grupo de, o de ciertos segmentos de empresarios, ¿no? O sea, nosotros tenemos una pasión por el vino y también queremos demostrar que si tú tienes pasión por algo y te dedicas a ese algo, pues puedes entrar en este mundo, no es un mundo exclusivo ni de la bodega que lleva 300 años en existir, ni del enólogo que se fue a Francia a estudiar. O sea, es un mundo que da para que todos los que nos encanta este tema del vino, bien asesorados, bien apasionados, bien metidos, pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Entonces, y creo que no somos el único caso, o sea, hay muchos casos como nosotros donde hay mucha gente apasionada del vino y demás que se pone a estudiar, que se asesora bien, que reúne al equipo, al equipo que sabe de esto que es lo importante y terminas con una, pues con un buen producto y un buen, un buen marketing también que es importante. Sí, eso es muy importante. Yo tengo una pregunta. ¿Dónde está ubicada la vinícola? ¿En qué parte de la República Mexicana? Si está justamente en el Valle o en alguna otra zona, está ubicada la vinícola. Mira, nosotros, como todos los que empezamos, empezamos de una forma y ahorita ya estamos de otra. Nosotros, nuestras uvas siempre han sido del Valle de San Vicente. Tuvimos preferencia por la uva de esa zona por diferentes razones. Para lo que nosotros buscamos organolécticamente, hablando de sabores y demás, es la uva que sentimos que nos funciona. También tuvimos muy fácil acceso a ella cuando recién empezamos, que como muchos tuvimos que empezar a comprar uva y demás. No es que tuviéramos el gran viñedo desde el principio y toda esa historia. Entonces, toda nuestra uva viene del Valle de San Vicente. En algunos vinos que hicimos usamos algo de uva del Valle de Guadalupe, pero decidimos decantarnos por el Valle de San Vicente. Ahora, de ahí en nuestros inicios, nosotros rentábamos unas instalaciones. Hay un famoso hotel en el Valle de Guadalupe que se llama Encuentro Guadalupe, que está impresionante. Ahí nos abrieron las puertas, ahí empezamos. Usábamos su cava, usábamos sus equipos. O sea, lo rentábamos, en pocas palabras. Entonces, nosotros hacíamos todo con nuestra uva en esas instalaciones. Entonces, al principio teníamos este dilema, ¿no? De, a ver, somos del Valle de Guadalupe o del Valle de San Vicente. ¿Por qué? Porque no hay una legislación en México que te diga que tengas que poner una u otra. Entonces, al principio nosotros empezamos diciendo, a ver, como emboté yo en el Valle de Guadalupe, le voy a poner a mis primeros vinos hechos en Valle de Guadalupe. Pero a la hora dijimos, a ver, pues la uva es del Valle de San Vicente y también queremos dar, somos ya parte de esa identidad. Entonces, ahorita todos nuestros vinos ya lo que dicen es el Valle de San Vicente, que es de donde es nuestra uva. Ahora, con el paso del tiempo, nosotros nos asociamos con un viñedo bastante grande ahí en el kilómetro 102, entre el 101 y 102 en el Valle de San Vicente. Entonces, tuvimos acceso ya a no estar comprando uva cada que necesitáramos, sino a tener ciertas parcelas dedicadas a lo que nosotros necesitamos, ya con nuestros ingenieros agrónomos, ya con nuestra forma de manejar las cosas y de involucrarnos en el tema del campo desde un origen. Entonces, quieras que no, eso fue como, pues algo que nos ahorró mucho tiempo, ¿no? Tú sabes que eso empieza, siembras y a los 5, 6, 7 años empiezas a tener algo de uva y de ahí ya que ya te satisfactorias pasan muchos años. Por ahí, claro, fuimos muy bendecidos con eso. Entonces, tuvimos asociarnos con alguien que ya tenía un rancho sembrado importante con viles ya de muchos años. Y por el lado de la producción o de la elaboración del vino, lo hacíamos en el mismo rancho. Primero estábamos en las instalaciones rentadas que te decía, nos volvimos al mismo rancho, ahí instalamos todo. Pero al cabo del tiempo, este rancho está a una hora de encenada, más o menos, hora y media. Entonces, nos empezó a ser complicado la logística. Pues cualquier cosa de mantenimiento que necesitáramos o nuestras propias materias primas más allá de la uva, pues era ir hasta allá. Y aparte nos tocó que estaban arreglando toda esa carretera durante mucho tiempo y demás. Entonces decidimos tener la bodega en el Sauzal. El Sauzal está saliendo de encenada, en donde realmente inicia la ruta del vino. Tú sales de encenada hacia el Valle de Guadalupe, estamos en una bodega en el Sauzal, donde tenemos de vecinos a varias vinícolas importantes. Entonces, nuestra obra de Valle de San Vicente la traemos desde el rancho del kilómetro 101 y todo el vino lo elaboramos en el Sauzal. Entonces, pues esa es una historia un poquito más de cómo unos emprendedores fuimos encontrándole la forma a lo que mejor funcionara para tener un buen producto, jamás perdiendo la calidad. Porque todavía nosotros, como todavía nos consideramos familiares, todavía nos podemos meter a todo el detalle, desde el campo hasta la botellada y la etiquetada. Entonces, eso no lo queremos perder. Entonces, ¿cómo podemos no perder eso? Nos debemos estar un poquito más cerca de la acción, un poquito más cerca de donde nos... Si le requerimos algo de mantenimiento, nos van a apoyar. Donde podemos estar en el inicio de la ruta del vino, que eso es importante. Entonces, ahorita así estamos, ¿no? Con la acción del Valle de San Vicente y la elaboración del vino es en el Sauzal, en el Senado. Hay una hora de diferencia entre uno y otro. Creo que lo que ustedes hicieron de asociarse y de cierta forma acortar los tiempos, porque pues sí sabemos, si empiezas un proyecto desde cero, pues hoy en día no estaríamos, creo que, no estén probando ni conociendo ni la mitad de las etiquetas que ya tienen hoy en día. Entonces, creo que fue una muy buena elección lo que hicieron ustedes de acortar los tiempos, de comprar la uva, de ir rentando y ya pues ir viendo poco a poco qué les va funcionando más y pensando ya en tener algo propio para pues de cierta forma no estar dependiendo de comprar uva, de equipo, de espacio y para que ustedes, como tú lo mencionas, que puedan estar de cierta forma desde el campo hasta el cliente final. O sea, hacer todo, toda esa línea de pues de elaborar un producto o de venderlo de cierta forma que siga siendo pues totalmente de su autonomía, de su manejo totalmente. Sí, es correcto. Entonces, aquí viene como integrar esta parte de la pasión por el vino, pero también un poquito el tema empresarial. O sea, necesitas que esto sea rentable, si no, pues es mucha pasión pero al ratito ya no alcanza para seguirle. Entonces, es como así como vamos armando el rompecabezas, ¿no? Y también en nuestro ADN, algunos de nosotros somos gente de marketing de toda la vida, entonces decíamos, ok, ahora cómo diseñamos etiquetas, cómo lanzamos productos, o sea, cómo le damos un, cómo le damos juego a todo esto que sí parte de la pasión por el vino, ¿no? Nosotros al principio no nos daba miedo, como que para muchos el decir compro uva pareciera que es pecado mortal, pero yo te diría que casi, casi el que no compre uva que levante la mano porque nadie tiene todas las varietales y acaban comprándoles unos a otros. Y muchos de los vinos más famosos que hay ahorita en México son de uva comprada, pero eso no tiene nada de malo. La cosa es que tú te metas como estar seguro que la, que esa uva tiene el cuidado que tú esperas y que logre la calidad que tú quieres y se le alimente con las materias primas que tú me quieres, ¿no? Nosotros es lo que empezamos a hacer en un principio hasta que ya logramos este acuerdo de asociación en el que decimos, ok, ya no se vaya y compre mi tonelada, sino que ahora tengo asignadas ciertas parcelas y eso es lo que tengo. En un año malo, digamos, en un año de baja producción, yo sufro igual que el, que si ya fuera un productor de toda la vida, o sea, no me alcanzó, no fue suficiente. En un año que tengo más uva de la que necesito, pues tengo un beneficio ahí que la puedo yo también revender o por decirlo de alguna forma. Pero yo creo que nada más son maneras de hacer las cosas. Lo importante es que tú sí tengas el ojo bien puesto y bien integrado desde, desde el campo, porque el buen vino viene de la buena uva, sin duda, hasta obviamente el paso por la elaboración, el buen winemaker o el enólogo, según sea el caso, hasta la etiquetada y hasta que esté en el mercado. Todos esos pasitos no puedes obviar ninguno. Tan, tan importante es que el líquido esté bueno como que la etiqueta esté bonita, ¿no? Nadie va a comprar un vino feo por fuera, aunque esté maravilloso por dentro, y un vino que esté muy bonito por fuera si no está bueno por dentro, pues no lo repito. No, y tú lo acabas de decir totalmente, o sea, el buen vino se hace con buena uva, si no, no hay forma de tener un buen vino, por más que le quieras meter el supermarketing y ponerlo bello y hermoso, no hay buen vino si no hay buena uva y no va a haber buena uva si no hay buen terreno, o si no hay buen trabajo en el campo. Entonces, creo que lo acabas de decir perfectamente. Sí, así lo vemos nosotros y te digo, creo que hasta ahorita nos ha dado buen resultado. Ahora, obviamente, cada vez tienes más variables que hay que controlar, ¿no? O sea, como que al principio dices, me tengo que enfocar en hacer un muy buen producto, un muy buen vino. Ok, pero ahora, mientras no se vea a conocer y eso, pues, ¿qué hacemos, ¿no? O sea, necesitamos que la gente lo pruebe y así. Entonces, poco a poco vas como sumando todas esas variables ya luego, pues, encuentras mejores formas de distribuir, de lo comercial, ya te empiezas a jugar ahí un poco con las etiquetas, en fin, pero todo parte de un buen vino que parte de una buena uva. Y, bueno, pues, creo que hablando ya de etiquetas que igual ya nos has mencionado bastante de elegir una buena etiqueta como lo hacen ustedes, ¿nos podrías compartir, pues, qué etiquetas tienen o más o menos los estilos de vinos porque sé que tienen diferentes mezclas, ya tienen rosado, blanco, la mayoría son tintos, pero tienen un estilo totalmente diferente cada uno de ellos. Es correcto. Mira, nosotros tenemos, bueno, la línea principal se llama Espíritus Enológicos donde estamos construyendo sobre el nombre Espíritus, ¿no? Que esta vez es una marca larga. Entonces, yo te diría, si voy de lo más básico hacia lo más complejo, empezamos con un vino rosado que se llama Espíritus Rosé, que es un rosado, que es un ensamble de Cabernet Sauvignon y Merlot hecho con la técnica de sangrados, que tú sabes que es todo esto uva y líquido que se va hasta abajo del tanque y poquito, poquito se lo empiezan a sacar hasta donde consideras que el sabor y el color todavía son rosados o salmonados, ¿no? Antes de que empiece a pintar el oyejo. Entonces, ese es nuestro vino más, pues, yo le llamaría el más básico, pero también de los que más vendemos. Es, sin duda, es un vino muy, muy rico. Es un vino muy equilibrado, tiene como un ligero dejo dulce al final, pero no es que sea un vino dulce. Entonces, empezamos con el Espíritus Rosé. Luego tenemos un Espíritus Chardonnay que es un vino blanco que tiene siete meses de barrica aproximadamente, lo cual lo vuelve un vino ya, un vino blanco ya más, pues, más sofisticado, más complejo, un vino que le gusta mucho a los chefs. Cuando yo lo presento y capacito, como que a los chefs les encanta, porque es un vino que marida muy bien con muchos alimentos más allá de solamente pescados y mariscos o lo típico que tenemos encasillado al vino blanco, ¿no? Este también como con cosas más cremosas, con pastitas, arroces, inclusive el propio Estar en Barrica tanto tiempo lo volvió un vino más suntuoso, más, parece más azahitito que líquido. Ese es nuestro vino blanco. Y de ahí tenemos ya una gama de tintos donde, pues, en algunos casos hacemos ensambles con las uvas que manejamos y en algunos casos son monomarietars. El primer caso es un, es el Espíritus Cava Privada, que es este vino de seis meses de barrica, muy suavecito, muy fácil de tomar, muy rico para cualquier ocasión, desde una platicadita amistosa hasta una pizza, una ensalada. O sea, es este vino que puedes tomar en cualquier momento o este vino que se puede volver tu vino de diario, por decirlo así. es una base de Cabernet Sauvignon al 50% con Merlot y Cirac. Entonces, una mezcla muy tipo, muy estilo francés, muy suavecito. Es nuestro vino más vendido. Luego tenemos otro ensamble que es también base Cabernet Sauvignon pero con Tempranillo y Neviolo que se llama Tres Barricas. Ese ensamble tiene la virtud de que seleccionamos tres uvas que en donde estamos se dan fantásticamente y que aparte son muy emblemáticas de sus países de origen. El Cabernet Sauvignon de Francia, el Tempranillo de España y el Neviolo de Italia. Y aparte tiene Neviolo que el Neviolo está como de moda. Y este ensamble tiene ya 10 meses en barrica americana y francesa. Entonces, es nuestro segundo tinto sin ser un vino caro, este vale 399 pesos pero empieza a ser un vino ya más complejo, más interesante ya. Es como para el que busca un vino mexicano distinto. Tiene muchos argumentos para hacerlo. Tanto es ensamble poco común como pasarlo por barrica americana y francesa. Después, tenemos el que te voy a presentar hoy que ahorita me lo voy a brincar para platicarlo al final. Pero después nos seguimos ya los monovarietales que es, tenemos un Tempranillo 100% que es un Tempranillo que tiene 18 meses en barrica que la verdad es un Tempranillo yo te diría que es un Tempranillo muy original, muy inspirado. Tiene dos fuentes de inspiración. Los Rivera del Duero Españoles y la forma de hacer vino en California. ¿Por qué? Porque el enólogo con el que empezamos este proyecto era un enólogo americano que se llama Grégory Sanzónico que ya no está con nosotros pero nos ayudó a hacer nuestro primer Tempranillo y nos quedamos con su fórmula y la seguimos utilizando. Fue el acuerdo que hicimos con él. Entonces, ese Tempranillo tiene esa forma de ser muy como estilo como los hacen en Napa pero está inspirado en un brief que era como de vino como de Rivera del Duero que es lo que a algunos nos gustaba ahí en la casa. Ese vino se llama Cuatro Espíritus y está inspirado en los cuatro que empezamos este proyecto. Luego tenemos un Nebiolo un Nebiolo 100% que es yo diría que de nuestros vinos es el que siempre aparece ya sabes en las revistas de los 10 mejores Nebiolos los Nebiolos están de moda en México pero el nuestro yo lo considero y los buenos Nebiolos ya no son necesariamente baratos pero este lo considero como todavía con una buena relación calidad-precio tiene 16 meses más rica y es un estupendo Nebiolo mexicano y ya de ahí viene este lanzamiento que es el que te voy a platicar ahorita. Ahora sí que tú me dices si estás lista o no o nos esperamos más adelante. Yo estoy listísima yo una vez quería compartirte que Espíritus Cava Privada fue de los primeros que probé y la verdad me gusta muchísimo y también el Nebiolo me gusta muchísimo de ustedes son de los que tengo en mente me parece que probé también ya tres barricas no recuerdo muy bien y el Rosé lo abrí justo la semana pasada lo probé y también me encantó estaba muy o sea el clima estaba perfecto ese día que lo abrí entonces me quedó muy bien con la comida que tenía acá en casa y creo que es un vino que dentro de los rosados mexicanos creo que sí necesita la gente probarlo porque está bien distinto a los que hay en el mercado o al típico rosado que estamos acostumbrados que generalmente nos llegan más rosados estilo Provence muy franceses o de un perfil o totalmente muy dulces o totalmente muy secos entonces creo que que su Rosé está en ese intermedio que no es ni tan seco ni tan dulce está bien equilibrado no está justamente en la gama de los clásicos rosados entonces como que rompe muchísimos como estereotipos o etiquetas que ya tenemos como encasilladas en ese vino en los vinos rosados en general y creo que pues me faltarán algunos dos o tres por probar bueno ya hoy vamos a probar al Macao hay que asegurarnos que lo pruebes hay que asegurarnos del blanco para mí hoy fue sorpresa porque no sabía que tenían un blanco chardonnay con barrica entonces el escucharte para mí fue sorpresa que tenían este vino blanco yo me quedé en que tenían tintos y el rosado para mí ahorita fue como sorpresa y obviamente pues ya pronto lo voy a probar porque creo que también vale muchísimo la pena probar este chardonnay con barrica sí vamos a asegurarnos que lo pruebes y ese sí te recomiendo mucho que lo pruebes con alimentos porque sí es un de verdad que es un vino rico para comer para comer bien y digo con lo normal del vino blanco o los estigmas del vino blanco de mariscos pescados y eso pues sí obviamente va de maravilla pero te digo hasta con un buen arroz una buena pasta todo esto va fantástico nos ha ido muy bien con ese chardonnay a mí me sorprendió un poco también porque cuando lo diseñamos teníamos esa duda de qué tan seco debería quedar o no y demás y creemos que quedó pues bueno bastante bien pues ya lo estaremos probando muy pronto y bueno ya sabes que aquí este espacio es de ustedes así que si en algún momento quieres regresar a presentarnos alguna otra etiqueta pues eres bienvenido y aquí lo estaremos compartiendo mientras nos vamos sirviendo un poquito de almacaba para irlo probando mira les voy a contar este esta es almacaba es mira tiene como independientemente de que es un vino muy rico que ahorita les voy a platicar sobre él tiene varias connotaciones nosotros sentimos que nos hemos ido volviendo especialistas en neviolo y tempranillo son las dos uvas que nos hemos ido haciendo o la que nos han dado prestigio hasta ahorita digamos así entonces cuando diseñamos un vino dijimos oye quiero compartir con la gente que nos da su preferencia como la esencia de mi cava la esencia de mi bodega o de nuestra bodega entonces ahí vino el nombre de almacaba es el alma de la cava es yo estoy compartiendo contigo y con quien con quien lo pruebe estoy compartiendo la esencia de lo que somos y lo que hacemos por eso es tempranillo y neviolo al 50% y tiene algunos adornos de Petit Verdot que es una uva que tú sabes que se maneja mucho como para potenciar aromas, sabores un poquito de color y demás así mismo la idea es que fuera como esta imagen de un alma de un alma buena entonces hicimos un acuerdo con una escultora mexicana muy famosa que nos dejó usar la silueta de una de sus esculturas es de un alma buena entonces la idea es que tú compartas este vino pues con la gente de buen alma como tú con la gente que tú estimas mucho y que es gente de alma buena entonces eso es por el lado de cómo vimos con este con esta marca y cuando lo pudimos registrar fue bueno con una alegría total porque teníamos esta duda siempre cuando quieres registrar una marca por alguna razón algo pasa ya está alguien sale bueno pero bueno eso digamos que es a nivel porque se vino ahora al hacer un ensamble entre tempranillo neviolo y petit verdot pues lo que tienes es una mezcla muy muy original si lo tú que lo tienes allá si lo llevas a vista la verdad es que tienes como un color yo le llamaría como un púrpura muy intenso que viene muy derivado del agua neviolo principalmente y totalmente es una intensidad súper muy atinada hacia el neviolo es un pues cereza como la piel de la cereza negra un poquito más intenso no tienen notas tan púrpuras pero está está más hacia las notas de la cereza de la piel de la cereza negra si inclusive yo el ribete lo veo como un poquito cirueloso digamos así si ya el ribete es un poquito más claro más hacia la ciruela como dices y bueno yo diría que tiene una capa media media alta tiene buen cuerpo que el cuerpo pues viene mucho más dado por el tempranillo entonces cuando empiezas a decir oye ¿qué me aportó cada tipo de agua? pues tal vez con el neviolo tenemos ciertos colores y demás porque con el tempranillo aporta cuerpo el tempranillo tiene muy buen muy buen cuerpo tiene 13.9 grados de alcohol es un vino con una buena potencia un vino con bastante alcohol y este y ahora si si lo llevamos a nariz quieta así como que lo primero que yo le encuentro son como como más como frutas y ciertas esencias o hierbas así a grandes razas si es un poco más especias las notas herbales la parte de la fruta está como pero muy escondida y es fruta un poquito ya un poco más madura creo que aquí empieza a salir un poco más las notas pues del mismo tempranillo y de la neviola un poquito más especiadas y la nota herbal está como más presente si y si ya lo empezamos a oxigenar vamos a encontrar mucho más presente todo eso es un vino que estuvo 12 meses en barrica de roble francés y luego ya lleva más de 12 meses en botella es un vino que es en itabrisos si ya estuvo guardadito bueno tú le recomendarías que hicieran un trasvase de una media hora 45 minutos antes pues mira sí podría ayudar en el proceso si no con servirlo darle su tiempo su momento de platicadita mientras creo que en 15 20 minutos ya tienes un super vino pero bueno para acelerar el proceso siempre ayuda yo también soy fan de dejarlo en la copa y la platicadita y que solito vaya abriendo pero hay personas que les gusta hacer el trasvase o bueno en este caso no necesariamente una decantación pero el trasvase para oxigenar y acelerar el proceso pues se podría hacer pero yo soy del equipo de dejar que el vino abra solito en copa mientras estás platicando mientras llegan los alimentos sí sí es correcto entonces creo que conforme lo vas oxigenando y va abriendo ahora sí empiezas a encontrarle ya más pues entre frutitas negras eucalipto poquito de madera la madera se tarda un poquito en encontrarla pero de repente empieza a aparecer sí tuvo bastante madera sí ahorita empecé a percibir un poquito más las notas como de arándanos y también un poco de cerezas estas cerezas que vienen en conserva en botecito que están un poquito dulces empecé a sentir esa parte y la nota herbal creo que sí es más es el eucalipto hierbabuena tal vez podría estar en esa en esa categoría la parte como mentolada como mucho de eucalipto sí como un poquito de mentol sí tiene un poquito también lo podemos relacionar con la parte de la barrica que mencionas que empiezan a salir las notas de la madera también pienso que es de muchas de las características de la misma variedad de tempranillo y neviolo que también tiene esta carga pues más especiada sí 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 cómo no y poquito a poquito empiezan a aparecer otras características del neviolo que también empiezan a ser como esta tierra húmeda como el bosque como este tipo de cosas también que son muy propias del neviolo sí yo aquí todavía tengo una nota no la he podido identificar al 100% porque estoy entre una nota mentolada pero también un poco como dulce como caramelosa de alguna fruta estoy como que todavía no no defino exactamente qué es pero las tengo como muy presentes esta nota un poco dulce y la parte mentolada están ahí como como muy 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 presentes voy a tratar de a ver si ahorita que lo probemos lo identifico y si no pues aquí tenemos todavía más más vino para para seguir identificándola claro que sí pero lo importante aquí también es que poquito a poquito empiezas a percibir como más complejidad aromática también entonces es un vino interesante conforme va abriendo se empiezan a encontrar todas esas características de los tipos de uva de que ya tuvo un buen paso por barrica de que ya estuvo un buen tiempo por botella se vuelve un vino bastante interesante creo que sí es un vino que que es muy por ahí decían que son vinos que abren la plática o que son muy para charla y creo que este vino da para muchas horas de estar platicando con una copa de vino de almacaba porque le vas encontrando demasiadas notas en nariz como va abriendo y seguramente ahorita en boca que lo probemos nos va a ir sorprendiendo más y nos va a dar como más tema para ir compartiendo pues las notas que vamos encontrando en el vino a mí me parece que tiene un ataque bastante agradable y también tiene su tanicidad como que sí te seca la boca pero sin ser molesto tiene una tanicidad interesante también en este caso el tempranillo no es que sea muy tánico pero tenemos ahí algo del petit verdot y algo de la barrica también entonces a mí me parece como una tanicidad como suficiente como equilibrada no te secas sin sentir como que te empiezas a masticar madera me parece bueno si tiene una entrada pero bueno aquí creo que sería muy interesante tu opinión porque yo lo he catado varias veces y ya me lo estoy creyendo no sé tú que vas a opinar yo voy de acuerdo con lo que vas diciendo estoy totalmente de acuerdo en boca si tiene una entrada pues potente se podría decir en esta escala porque pues tiene 12 meses en barrica nebio lo tempranillo petit verdor verdot que le van a dar pues un cierto cuerpo y estructura pues fuerte que no es una mezcla que básicamente estamos acostumbrados como consumidores de vino mexicano nuestro paladar no está tan acostumbrado a esta mezcla entonces si tiene como esta entrada interesante entra de golpe pero no es secante no es un vino que te llega como a hostigar que sientes que ya estás comiendo madera que estás masticando toda esta parte de la tanicidad esto no lo tiene al macaba porque al momento de pasar el vino por lo menos yo empecé a salivar entonces esa parte de la sequedad que tenía la entrada en boca con la saliva pues hace una combinación perfecta que hace que el vino pase perfectamente sin ninguna queja de que esté muy seco o que esté como desequilibrado creo que es una buena es un buen equilibrio en boca y pues los retrogustos también están presentes lo que estaba en la nariz la parte del mentolado ahorita tengo una notita muy como de tabaco de chocolate en el retrogusto que no la tenía en nariz pero ahorita que estoy compartiendo pues mi perspectiva de cómo me parece en boca tengo esta nota un poquito de cuero de recuerdo de tal vez de la nuez de esta parte de los frutos secos que no estaban presentes en nariz pero obviamente es un vino que nos da para seguirle encontrando demasiados aromas y sensaciones en boca si inclusive en el retrogusto encuentro como lo especiado todavía más presente como que está como que está muy muy ahí y también como que en el centro de la lengua encuentro esta como notita mineral sin ser como a veces le llamamos salado de efecto o sea esta notita mineral muy agradable dentro del mismo equilibrio de los sabores del vino el sabor como a pues si mineralita como a piedrita mojadita un poquito lo especiado como que eso sí lo tengo súper súper presente yo también ya salivé cañón o sea es un vino que te invita a comer y aparte está muy diseñado para comer con alimentos mexicanos creo que eso es algo que varias bodegas mexicanas hemos intentado como diciendo oye a ver que comemos en México realmente porque luego te salen con el este marido con foie gras hay cosas que nunca comes en tu vida entonces este en particular si lo pensamos muy para para cocina mexicana y no solamente del centro del país sino a otros lados por ejemplo este nos encanta con pues como con barbacoa con carnitas con cosas de ese tipo ¿no? que es pues que es carne que es grasa sin duda pero también con algunos alimentos un poquito más especiados como puede ser unas buenas enfrijoladas o unas buenas enchiladas cosas de ese tipo o sin duda si vas más allá de lo mexicano con una buena parrillada o sea este es un vino que con una buena parrillada te va a ver bastante bien entre la carne grasa chorizo ese tipo de cosas creo que va bastante bien y creo que eso que mencionas es bien importante que el hacer vino mexicano creo que la mayoría deberían de tener pues también como que esta idea de cada que van a lanzar un nuevo producto o la línea de los vinos que ya tienen pues direccionarlos un poquito más a la gastronomía que tenemos aquí en el país ya sea una gastronomía regional si la quieren poner así o en general ¿para qué? para que los vinos que pues como las bodegas en este caso ustedes lo están pensando así de mi vino ¿con qué tipo de comida va? y estoy en México y yo como esta comida pues quiero diseñar un vino o quiero tener un vino que pueda acompañar pues desde mis barbacoas desde mi mole de cosas que tenemos pues al alcance que básicamente todo mexicano comemos nos gusta y somos como fanáticos de comer pues la garnachita y nada elaborado de como lo mencionabas como el foie gras o como de repente te ponen sugerencias de este vino va con una carne de casa o con un bisonte o un no sé cosas muy muy elaboradas que para empezar no sabes ni cómo se preparan te van a salir muchísimo más caras que el vino que vas a abrir entonces yo soy del equipo y de de siempre llevar esta bandera de pues los vinos van con la comida mexicana sea un vino mexicano o no yo siempre trato de todo aterrizarlo a ver si es vino mexicano pues que tengo a mi alcance que tengo desde mi cocina o que tengo cerca para ir a comprar de comida y con eso lo voy maridando y pues la gente que me conoce sabe que yo siempre estoy recomendando cosas que que no muchos se atreven a recomendar pero lo hacen a veces en secreto de maridarnos tamales taquitos todo eso que muchas veces no se atreven a hacerlo públicamente por el que dirán y porque todos están acostumbrados a que les recomiendes algo pues muy elaborado o muy pues sí muy elegante en este caso como gastronomía muy elevada y pues muchos te van a decir pues con este búfalo a la bla 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 te queda perfecto mi vino y yo a veces digo no pues vete por unos tacos de carnita de barbacoa y queda perfecto y también más si queremos todos contribuir a que la cultura del vino sea más cercana a nuestros días todos los días o sea que sea parte de lo que consumimos no en un día necesariamente ultra especial que haces un guisado ahí que nunca vas a volver a repetir entonces cuando dices oye ¿cómo le hago para acercarlo a nosotros mismos a la gente en nuestro día a día? pues con la comida que comemos bastante seguido y también si tomas en cuenta que pues el vino viene mucho de la cultura europea de antes entonces ellos pues cuando si tú sigues al pie de la ley de sus formas de maridar pues es con los alimentos que conocen allá ¿no? inclusive cuando haces las notas de cata ¿no? dices bueno ¿cómo un europeo va a decir que un vino tiene ciertos aromas a papaya si en su vida no sabe qué es el aroma de una papaya? no sé cosas que no tienen allá tan a la mano entonces para mí sí es importante que sí obviamente con el sentido necesario pero que sí haga sentido con lo que comemos todos los días que esté a la mano que es si no se vuelve un bueno compra una botella y ábrela dentro de dos semanas cuando sea un día súper especial que te van a cocinar no sé qué entonces no como que no avanza la cosa si quieres que todos podamos disfrutar las bondades del vino y aparte en una cultura con una gastronomía tan rica como la nuestra pues tiene que acercarse a lo que hacemos bastante seguido ¿no? cuando un platillo especial tal vez será pues un pozole que es más difícil de hacer entonces si lo haces cada X tiempo pero no quita que sea un buen platillo mexicano también para melidar con vino a fin de cuentas ¿no? entonces este como te decía sí lo pensamos muy así en lo particular siendo fanáticos de la barbacoa y las carnitas y eso creemos que este va súper súper bien pero digo no nos quedamos ahí sino que sabemos que hay pues sí con carne pero también con otros platillos más especiados la comida mexicana tiene eso a diferencia de comida muy rica no digo que no sudamericana o otros lados donde la carne es muy importante el marisco es muy importante pero el nivel de complejidad de los ingredientes y las especias que usamos en México muy pocos países lo tienen entonces necesitamos un vino que cuando lo tomes con ese tipo de ingredientes de especias sobresalga también no se pierda completamente sí totalmente de acuerdo y creo que creo que sí es un vino que le va a ir perfecto con pues a mí ya se me está antojando hacer el experimento porque pues es la primera vez que estoy probando almacaba yo creo que al ratito y si no mañana voy a guardar un poquito de lo que queda de este vino y voy a ir a buscar algunos taquitos de carnitas o de barbacoa para probarlo pues así o sea al fin y al cabo son cosas que sabemos que las podemos tener al alcance tal vez no las vamos a elaborar nosotros pero las tenemos al alcance y sabemos ya tenemos hasta nuestra taquería de confianza y a nuestro taquero que nos encanta todo este tipo de garnachitas así que creo que sí es una una muy buena opción y bueno yo invito a todos los que nos estén escuchando a que conozcan el proyecto de espíritus enológicos que prueben los vinos que se animen a probar al macaba con esto de gastronomía mexicana con las sugerencias que aquí Chelo nos acaba de compartir y pues que si lo hacen pues etiqueten a espíritus enológicos que les escriban o que me escriban para ver qué les pareció o qué piensan de esto porque creo que a mí también me interesa muchísimo saber qué opinan si nos hacen caso de las recomendaciones de los maridajes y pues también es muy importante pues escucharlos al público de saber si lo que nosotros aquí estamos hablando porque tal vez ya conocemos bueno en tu caso ya conoces perfectamente tu producto y yo pues conozco más o menos cómo poder mariedar ciertos estilos de vino o lo que se me va ocurriendo pero creo que es bien importante también conocer la perspectiva de las personas que por primera vez conocen el producto y por primera vez están animando a hacer este tipo de mariedajes un poco experimentales y no tan comunes o tan replicados así que creo que estaría bien interesante que los que nos escuchan se animen a hacer esta dinámica y pues que nos las compartan sí estoy seguro que nos vamos a llevar muy buenas sorpresas segurísimo ahorita que también le pensaba como que decías este tipo también como de taquitos como de canasta que son como que sudan en la propia telita y todo esto yo creo que esto también va muy bien o sea cosas que ya encuentras muy a la mano cuando lo veas pasar al de la bicicleta con los trajitos cómprale unos y échate unos los trajitos de almacaba seguramente ver muy bien y sí creo que tenemos que quitarnos un poquito el estigma a veces pasa como productor de vino que tú piensas que al sugerir maridarlo con cosas ultra sofisticadas también esto como que suma que tu vino parezca como súper sofisticado yo creo que hay que quitarnos también eso un poquito de encima y decir a ver lo que quiero es que este vino que está bueno la gente se anima a probarlo en cualquier momento entonces para eso tiene que ser con alimentos que tenemos a la mano si no si no no va a jalar totalmente de acuerdo pues muchas gracias Chelo la verdad pues ha sido una gran sorpresa para mí poder conocer hoy al almacaba y conocer pues más allá de los detalles de la vinícola de su proyecto porque pues como te mencioné al principio pues es algo que yo los conocía de forma pues virtual por redes sociales lo que voy leyendo pues directamente desde sus redes desde su página web pero pues no no tenía como el placer ya de de escuchar de primera mano de ti de todos estos detalles y pues probar este vino contigo creo que ha sido una muy buena experiencia y sin duda creo que es un vino que yo creo que con cualquier platillo mexicano que le ponga ahorita en frente no voy a quedar mal me va a quedar perfecto no gracias a ti de verdad por la invitación esperemos que muy pronto nos volvamos a ver digo creo que yo me voy a cargar de que pruebes el vino blanco te va a gustar muchísimo es una grata revelación yo creo que en este mundo el vino mientras más te metes más te gusta tener el vino blanco cuántas veces me hemos oído el mejor blanco es un tinto ¿no? todo el mundo al principio nos parece pero como te metes como me te vas te metiendo encuentras que los blancos son una maravilla y aproximadamente en unas tres semanas tenemos un lanzamiento de otro vino que también te lo voy a que me encantaría que lo pudiéramos compartir igual como este es una propuesta bastante irreverente muy diferente y muy propia de la época de octubre noviembre adelante entonces ya pronto verán de qué se trata pero de verdad muchísimas gracias y también son así que en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet ahí encuentran también toda la información de los vinos por si cualquier duda quedó si yo les voy a dejar cuando comparta este episodio en facebook y en instagram les voy a dejar en la descripción los datos de la vinícola les voy a compartir un poquito pues del vino así que ahí van a estar los datos de ustedes y no va a ver como pierde para que que no sepan de dónde dónde pueden conseguir al macaba y va a estar toda la información no muchísimas gracias de verdad que estuvo muy agradable la plática espero haya valido la pena para ti también y de verdad te digo lo del vino blanco veo cómo hacértelo llegar ya sea a través de mariana o vemos y el producto nuevo que no quiero espolearlo ahorita pero vas a ver que acorde a la época va a estar te va a parecer interesante está irreverente y va a quedar polémica pero es parte de lo que hay que buscar también perfecto pues ya sabes que aquí está tu espacio así que pues básicamente ya tenemos próximo próxima agenda para grabar otro episodio que yo encantaba que nos acompañes buenazo buenazo muchísimas gracias de verdad muchas gracias Chelo te mando un abrazo que estés muy bien cuídate mucho y qué gusto conocerte ya algún día será en persona no más que pase todo esto seguro que sí un abrazo orale bye bye y esto ha sido todo por el tema de la semana me gustaría leer sus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas les gustaría que platiquemos nos escuchamos la próxima semana los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto en Instagram me encuentran como Pamela Somelier y en Facebook como Pamela Casanova Somelier nos escuchamos a la próxima bien abrazos Chau